Amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Bueno, perdón, porque no se me está viendo mucho, voy a esperar, 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 como lo caco, y me voy por ahí, pero, ¿por qué? Ah, vale, tengo todo. ¿Por qué he terminado? ¿Por qué ya no subo muchos vídeos al canal? Bueno, esta otra ya estoy subiendo vídeos al canal, ¿por qué? Porque mi lista es a donde, donde lo explico todo, ¿sabes? A donde explico si, por ejemplo, esto, si por ejemplo, subo vídeos y eso, que me he petado a esto, que me he petado a poner hoy stories, bueno, esto, esto lo veréis el sábado, porque lo estoy preparando el, no, lo veréis el domingo, porque lo estoy preparando el sábado por la noche, ¿sabes? Aquí abajo dejaré mi lista para que me sigáis. Solo me faltan 10 para los, esto, de seguidores para los 2.700 Y ciento, y ciento, y ciento setenta, sub para los 1.000, si me podía ayudar mejor, porque así me puedo mejorar, y los subes se preocupan por mí, muchas gracias, y eso, amai. No sé si estáis oyendo eso, bueno, voy a esperar. Hasta el próximo vídeo online, supermata, chao.